¿Por qué me tratas así? Pequena, échate pa' acá El sonido, dos, tres, ilegales Yo no sé por qué tú te has empeñado en hacerme tanto daño Si tú sabes bien que todo lo que quiero es tenerte a mi lado Tengo un corazón que llora y te adora Y tengo un corazón que sufre y te ignora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? A mí yo no soy un monro ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me quieres así? A mí yo no soy un monro No, no, no ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me quieres así? ¿Por qué me quieres así? A mí yo no soy un monro Dice, dice Ah! ligera ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? Te llamo, te tiro por altura y te sigo. Dime por qué tú no quieres nada conmigo. Dime qué es lo que es que es lo que hay conmigo. Deja que no soy tú, 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 tiguerés. Yo sé que soy tú, tiguerés. Tú, 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 tiguerés. Tengo un corazón que llora y te adora. Y tengo un corazón que sufre y te añora. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me quieres así? Mami, yo no soy un monstruo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me quieres así? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.